¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Muy bien, muy bien! ¿Conseguiste todo lo que te pedí? Sí, señor. Como ha instruido, le he pedido a mis subordinados que los escolten hasta que estén en un lugar a salvo. Entre ellos, probablemente hay personas que le reportarán la situación al clan de sangre giratoria. Ah, se cambia por ceniza de sangre. Probablemente. Siento que está esperando a que le reporten al clan de sangre, de ceniza de sangre. Pero no cambien a sangre giratoria. Amigos, es una verga ese nombre. ¿Qué es esto? ¿Por qué no mantienen el otro nombre? El grupo de danza lunar místico. No, ¿cómo danza lunar místico? ¿Qué pasó con danza de espadas de luna creciente? ¡Concha de su madre! ¿Qué? Todo mal, hermano. Ah, líder del grupo. ¿La razón por la que hace esto está relacionado al grupo de danza lunar místico? ¿Cómo sabes eso? Eso es porque escuché su conversación con el dueño del pabellón muerto. Así es, crecí en el grupo de danza de espadas. ¿La razón por la que dice eso? Sí. Después de que el clan de sangre giratoria... ...le arrebatara este lugar al grupo de danza de espadas a la fuerza, construyeron el pabellón del crepúsculo lunar. Pero es por eso es que está aquí. Está intentando vengarse del clan de sangre, de ceniza de sangre, que devoró al grupo de danza lunar místico. ¿Hay alguien más que esté con usted en esto? No, estoy solo. ¡Qué locura de mierda! ¿Vas a pelear contra el clan de ceniza de sangre solo? Aunque ganó contra el dueño del pabellón del crepúsculo lunar y contra mí. No puedo creer que esté pensando en hacer algo tan ridículo. El clan de ceniza de sangre no es algo que pueda manejar solo. No puedo creer que tomarán las calles del oscuro oriente mientras no estaban. Tomarán. Probablemente son bastante grandes. Está subestimando demasiado al clan de la ceniza de sangre. Líder de grupo. El clan de la ceniza de sangre maneja cuatro burdeles, tres salones marciales, dos asociaciones mercantiles y dos establecimientos de escolta. El clan de sangre giratoria. Puede movilizar al menos unos cientos de personas. Unos cientos de personas. No necesito pelear contra todos ellos. Especialmente por la facción heterodoxa. Solo necesito encargarme de algunos de los líderes. Justo como me encargué del pabellón del crepúsculo lunar. ¿Se encargará de algunos de los líderes? ¿No estás subestimando demasiado a los ejecutivos del clan de ceniza de sangre? Parece que podría morir rápido si me quedo cerca de él. ¿Necesito conseguir el antídoto a cualquier costo e intentar escapar? Yusakiok. ¿Sí? Una vez que tus subordinados regresen deberías irte también. ¿Perdón? ¿Está hablando en serio? Sí. Toma mucho dinero para ti y tus subordinados cuando se vayan. Este bastardo debería darme el antídoto. ¿Qué pasa? ¿No te vas feliz por dejarte ir? Necesito el antídoto. ¿El antídoto? Ah, eso. Olvide decírtelo. Si no tomas el antídoto, sus extremidades se retiran en unos días. ¿Cómo puedes olvidar que me diste un veneno tan vicioso? ¿Te atreves a echarme como si estuviera siendo bueno y todo? Bastardo vicioso. El antídoto. Finalmente puedo deshacerme del veneno. Me estaba molestando bastante. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué me está mirando así? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué es eso? ¿Por qué simplemente te lo comiste? ¿Qué? ¿No dijo que este es el antídoto? ¿Cuándo dije eso? ¿Qué acabo de comer entonces? Veneno. ¿Qué? Digo, ¿por qué me dio veneno otra vez? Solo estoy mostrándote cómo se ve el verdadero veneno. Parece que estás en tus 40, así que eres un veterano en el Xianghu, pero... Esto es Ridithu, lo hice toda esa clase de mierdas por él, pero lo que comí al principio era falso y me dio veneno en lugar del antídoto. Ahora está tomando vino después de engañarme. ¡Ah! Por favor, sírvame una copa a mí también. ¿Qué pasa? ¿Me matarás porque no quieres servirme un trago? Ya que voy a morir por el veneno de todas maneras, haz lo que quieras. Ten, toma un trago. Y me quedaré aquí en lugar de irme. ¿Qué? En cualquier caso, si una pelea estalla, me matarán por no ser capaz de proteger el pabellón del crepúsculo lunar. Pero es imposible para ti ganar contra el clan de sangre, ceniza de sangre solo. Sí voy a morir de todas maneras. Estaré más satisfecho con mi muerte si llego a ver que tan bien peleas. Por favor, sírveme otro trago. ¿Qué? No es nada. Solo sigamos tomando. Y no estoy en mis 40. Tengo 24 años. ¿Qué? Clan de sangre giratoria. ¡Ay, basta con ese nombre de mierda! Y eso otra vez. ¿Un hombre logró apoderarse del pabellón del crepúsculo lunar solo? Sí, señor. ¿Qué demonios había? Había estado haciendo el dueño del pabellón del crepúsculo lunar para que fuera derrotado por un hombre. Líder del clan de la ceniza de sangre. ¿El oponente es un increíble maestro marcial? Hubo un reporte que usó veneno. Veneno, esto tiene más sentido. Líder del clan. Líderale la escuadrón cuchilla de viento para encargarme de él. Capitán del escuadrón de cuchilla de viento, Shung Yildo. ¿Quieres hacer esto tú mismo? ¡Sí, señor! Bien, definitivamente podría confiarte esto. Che, este será el mismo dibujante de... El mercenario adolescente. Alistamiento mercenario porque tiene... Los colores que utiliza son muy parecidos. Y la forma que dibuja también. Si hay alguien detrás de él, encárgate de esa persona también. Sí, entendido. Ha querido poner mis manos en un bordel. Si me encargo de este incidente, podría pedirle manejar el pabellón del crepúsculo lunar. Una más. No puedo creer que haya estado disfrutando estos días tan pacíficamente. El clan de sangre... De ceniza de sangre debería hacer su movimiento pronto. ¿Cómo puede estar tan desprevenido? ¡Piérdete! Es el clan. Líder del grupo, ese es el clan de ceniza de sangre. ¿Ese es el clan de ceniza de sangre? Sí, son el escuadrón cuchilla de viento que pertenece al clan. Son conocidos por ser bastante duros dentro del clan de sangre. Viendo como el capitán del escuadrón cuchilla de viento está aquí personalmente. Parece que han traído solo a sus elites. Elites. Basado en la dirección a la que se dirigen, parece que van directo al pabellón del crepúsculo lunar. En ese caso, como su dueño, debería saludar a mis invitados. Vamos. Ah. ¿Todavía tienes mis Bing Tang? Dame una más. ¿Qué? Sueltas cubiertas de azúcar. A ver. Dragon es el bastardo aquí. No debe bajar su guardia, ya que es alguien que es capaz de matar al dueño del pabellón del crepúsculo lunar. ¡Sí, señor! Ahora que veo este lugar por mí mismo es incluso mejor de lo que pensé. Si me apodero de este lugar, definitivamente seré capaz de ganar bastante. Capitán, no hay nadie aquí. Igual aquí. ¿Eh? No hay nadie aquí. Exactamente. Hemos buscado por todo el lugar, pero no hay nadie aquí. ¿Tal vez se escapó? No hay manera en la que saldría después de meterse con el clan de la sangre giratoria. Debe haber estado tan apurado que ni siquiera pudo tomar el dinero o las cosas con él. ¿Es así? No importa. Aunque sea una lástima que no fuera capaz de matarlo con mis propias manos. Lo que importa es que el pabellón del crepúsculo lunar... ¿Eh? ¿Quién de boños es ese? ¡Piérdete! No abrimos hoy. Considérate afortunados. Hubiéramos estado de mal humor hoy, entonces habrías perdido al menos un brazo antes de que te sacáramos. Son menos de los que pensé. ¿Qué acabas de decir? ¿No me escuchaste decirte que te perdieras? No me digas que ese bastardo... Chosa, Hugh. Cierra las puertas. Sí, líder del grupo. Fuiste tú, ¿eh? El bastardo que descaradamente hizo un desastre en el pabellón del crepúsculo lunar. Pensé que habías escapado. ¿Por qué haría eso? Estoy aquí para comer. Idiota, estás aquí para tirar tu vida. Habría sido mejor si solo hubieras corrido. ¡Vaya por él! ¡Vaya por él! ¡Vaya por él! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vaya por él! ¡Oh! ¡Neshi! ¡Maldición! ¡Carguen hacia él por todas las direcciones! ¡Nos derrotó tan fácilmente! ¿Era tan fuerte? Y ni siquiera usaron sus armas ¡Simplemente qué tan fuerte es! Pensé que sería capaz de tomar fácilmente El pabellón del Capúsculo Lunar ¿De dónde demonios salió un maestro marcial como él? ¡Ay, gordo! ¿No vienes? Bastardo arrogante ¿De dónde demonios eres? Parece que eres bastante fuerte ¿Qué es lo que quieres? Al Clan de Ceniza de Sangre ¿Qué? Todo Lo que tenga el Clan de Ceniza de Sangre ¿Tiene rencor hacia nosotros? Parece que en serio deberías estar hablando con el líder del Clan de la Sangre Giratoria Hagamos esto entonces Y reportar esto al líder del Clan y haré que venga aquí ¿Qué tal eso? ¿Parezco a alguien que escucharía obedientemente? No tengo otra opción más que encargarme de él entonces En ese caso parece que las negociaciones se han roto Tenía intención de negociar con ustedes de todas maneras Actuando relajado, bastardo arrogante Lo mismo digo entonces Apuntaré la apertura después de que lo golpee Pero Kid lo sacó como con un hilo de la mano, boludo ¿Qué tiene señor usted? Está muy poderosamente poderoso ¿Este bastardo él desapareció? Pero está rotísimo, ¿no? ¿Cómo le dejó? Le rompió todo el cuello Ni se esforzó Venció el capitán tan fácilmente Imposible ¿Qué demonios pasa con él? ¿Ah? Yo sé, Hugh Abre las puertas Sí, líder del grupo Llévense los cuerpos con ustedes y piérdanse ¿Ah? Díganle esto al líder del clan de la ceniza de sangre Si quiere ir en contra de mí Tendrá que venir aquí él mismo Sí, sí señor Apúrate Líder del grupo Por favor sirve un trago también Si quiere hiciste algo ¿Qué más? Cerré las puertas Luego las volví a abrir también Eso es verdad Ah, líder del grupo ¿Por qué perdonó unos cuantos de ellos? Ahora que me he burlado de ellos El líder del clan debería ponerse furioso Venir a buscarme Ya veo Esto significa que en realidad estaba acuerdo Cuando inició una pelea Contra el clan de la ceniza de sangre Cuando todo el clan de ceniza de sangre Venga aquí Se volverá peligroso para ti también Escóndete en alguna otra parte Líder del grupo Les serviré un trago Se establecieron en este estado Ustedes mismos Aún así no saben ¿Quién nos hizo esto? Basado en lo que escuchamos De los miembros supervivientes Del cuadrón Cuchilla del Viento Parece que tiene una enemistad con nosotros ¿Lo dices en serio? Tenemos montones de enemigos en todas partes Reúnan a todos los que sean capaces De empuñar una espada ¿A todos? Sí Después de lo que nos hizo Necesitamos mostrarle quién es el jefe Si nos mostramos débiles ahora Los demás vendrán por nosotros también ¿Entendido? Y antes de irnos Amarro a esos miembros del escuadrón Cuchilla del Viento Que regresaron paralizados Y ponlos en fila Cortaremos sus cabezas antes de partir Esos malditos bastardos inútiles Al menos podrían haber sido usados Por ejemplo Queridos del clan Esta es una advertencia Para todos Incluyéndolos a ustedes ¿Entendido? Sí señor Cayó del oriente oscuro Capítulo 5 Se está enfrentando al líder del clan Amigo Todavía no vi sus pinches poderes Capitán Capitán El clan de la ceniza de sangre está aquí Y hay muchos de ellos Naturalmente Pero me refiero a que Hay demasiados de ellos Que hay del líder del clan de sangre giratoria Aunque no lo he visto mirando los números Estoy seguro de que está aquí Sal de ahí Veamos quién es el tipo sin miedo Que se metió con el clan de la ceniza de sangre Líder del grupo Esa vestimenta No es No es el traje de espectáculo marcial Así es Sohan ¿Cómo me veo? ¡Tadá! ¡Wow! La paja es que todas estas deben ser viejasas Ahora, ¿no? Son tan lindas Esto es algo que escuché cuando era joven Está hecha para hacer que las curvas de uno resalten Cuando están haciendo una danza de espadas Las minas yo creo que muchas están muertas Y algunas desaparecidas Sí ¿Pero por qué está vistiendo eso? Porque era del grupo de danza de espadas lunar, místico Necesito hacer que sepan quién los mató Vuelvo enseguida Iré con usted ¿Qué? Bueno, si mueres soy carne muerta de todas maneras Espera aquí Esto no es algo en lo que deberías involucrarte Ah Sí, líder del grupo Líder del grupo Por favor, no muera Claro Ah, trajeron un par de personas Nos pare nomás Espectáculo marcial ¿Qué demonios es eso? Eso no es lo que las señoritas hacen Las danzas que hacen las danzas de las espadas ¿Visten? ¿Es un lunático? Debe estar loco Arrodíllate inmediatamente, lunático ¡Alto! ¡Tú! Debes ser un dormilón Ahora sí usan las espadas Sí El dormilón del grupo de danza de espadas Místico lunar está de vuelta ¿Qué significa un dormilón, amigo? Munga, ¿estás bien? Sí ¿No te cortaste en ninguna parte? No Te dije que así es como deberías hacerlo No como lo hacías Te mostraré ¿En serio? ¡Wow! Unos cuantos años más tarde ¡Ah! Sí Lo estás haciendo bien Munga, en serio mejoró mucho Tienes mucho talento ¿Eres un genio? ¡Ja, ja! ¿En serio? Debido a que desapareciste Las personas del grupo de danza de espadas Te buscaron por todas partes Incluso después de que el tiempo pasara Te buscaron siempre que podían Los mataré a todos ¡Es rápido! ¿Qué está pasando en frente? ¿Qué está pasando en frente? No se alarmen Solo es un enemigo ¡Carguen todos a por él! Sí, tenemos la ventaja ¡Mátenlo! Bien, vengan todos de una Pensé en dejarlo entrar Ya que era prometedor cuando era joven Pensar que regresaría tan cambiado Sin mencionar ese movimiento ¿No es el del grupo de danza de espadas Místico lunar? Esta cantidad de personas Ni siquiera puede seguir el ritmo Algo que ni siquiera es un gran arte marcial ¡Ah! Era un hombre así de fuerte No sé qué arte marcial es Pero es hermoso No es simplemente un arte marcial Veneno ¡Está usando veneno! ¡No! Mi garganta ¿Cómo es posible? Mi cuerpo No se está moviendo ¡Ayúdenlos! ¡Leador de escuadrón! ¡No podemos manejar a este tipo! ¡Sí! ¡Sálvennos de ir de escuadrón! ¡Es veneno! ¡Ah! Líder del clan Nuestra formación se está derrumbando Amigo Regresó después de volverse todo un experto Una masacre hizo ¡Mongas! Regresado como el fantasma del grupo de la danza de espadas ¿No hay más? ¡Nuestro pequeño monga! ¡Has crecido mucho! Muy bien Comprendo tus habilidades ahora Así que dime lo que quieres ¿Qué? Probablemente no hiciste este espectáculo de mierda Por una simple venganza Por el grupo de la danza de espadas Hay algo más que quieras, ¿verdad? Es la riqueza del clan de la ceniza de sangre ¿Qué clase de mierda estás escupiendo? ¡No es eso! Si querías venganza Podrías simplemente haberme visitado Con estas habilidades inmediatamente ¿Quieres que me crea que hiciste todo esto simplemente por venganza? ¡Monga! Si me matas aquí mismo No serás capaz de obtener la riqueza del clan de la ceniza de sangre Hay bastante dinero y negocios de los que solo yo sé Así que dime lo que en verdad quieres Dijo el clan de ceniza de sangre ¿Sí? ¿Ah? ¿Ya terminaste? Con tu mierda ¿Ya terminaste con tu maldita mierda? ¡Este bastardo! ¡Habla en serio! ¿No quiere nada más que venganza? Si terminaste de hablar entonces Te mataré ¡Espera un minuto! ¿No quieres saber el paradero de los miembros del grupo de danza de espadas? ¿Miembros del grupo de danza de espadas? ¡Sí! El grupo de danza de espadas Que te crió cuando eras joven ¡Ja, ja! ¿No esquivó esta distancia? Cierto Esta era la clase de bastardo que eras Simplemente me tocó Pero distorsionó la circulación de energía y sangre dentro de mí ¿No quiero mi ataque? Supongo que no has estado haciendo el tonto durante este tiempo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo todos ustedes? ¡Mátelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es fuerte Pero supongo que encargarse de todos los capitanes No es fácil para él Veneno Mon, hemos tomado el antídoto Así que tu veneno no nos afecta Me preguntaba ¿Por qué estaban actuando tan confiados? Era solo porque consumieron el antídoto Sí, escuchamos que usaste veneno Así que compramos uno bastante caro Ahora que ese veneno no funciona en nosotros Ya no serás capaz de actuar arrogantemente Dices que el veneno no funciona contra ustedes ¿Estás seguro? Por supuesto ¿Pretendes actuar arrogante y ver que el antídoto no funciona? ¿Qué es esto? Veneno Pero definitivamente tomamos el antídoto No hay manera en la que el estúpido antídoto que encontraron Bloquea el veneno de mi maestro Viendo como estas personas han tomado el antídoto Supongo que son los pilares del clan de sangre giratoria Patético Patético ¡Espera un minuto! Con tus habilidades definitivamente Con tus habilidades definitivamente podríamos expandir nuestro poder juntos Te financiaré mi dinero definit... ¡Ay! Te financiaré mi dinero definitivamente te será de gran ayuda Podríamos poseer mucho más que solo la calle del oscuro oriente Todavía sigues con esa maldita mierda ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! ¡Porque yo mismo las maté! ¡Mate a una perra cuando me cansé de ella y a otra cuando me cansé de ella también! ¡Mate a una perra cuando me cansé de ella! ¡Mate a una perra cuando me cansé de ella! Bueno, valiste verga, bro ¡Valiste completamente verga! El líder del clan está muerto Todos los capitanes están muertos también ¿Qué? ¿El líder del clan está muerto? El líder del clan de la ceniza de sangre está muerto A los que les gustaría unirse a él en el infierno Vengan por mí ¿Y ahora? O sea, el chabón mató un clan en siete, ocho capítulos Un clan entero ¿Líder del grupo? ¿Clan de sangre giratoria? ¿En serio derrotó al clan de sangre giratoria? Porque ya maté yo mismo Todas ellas están muertas Chan, chan Tú, bruto Clan de sangre Si es nefasto ese nombre Grupo de la luna creciente La placa con el nombre del grupo de la luna creciente Que ordenó ha llegado y está siendo colocada Y les dije a todos que vinieran aquí Si saben algo de los sobrevivientes del grupo de la danza de la espada De la luna creciente O si casualmente se topan con unos Buen trabajo Dijo que todos están muertos Pero las personas que no estaban involucradas Durante este incidente en esas épocas Deberían seguir vivas en algún lado Todas las personas del País Oscuro del Oeste Se regocijan por el hecho de que eliminó A la secta de la Sangre Ceniza Ay, gracias Algunos incluso elogian al líder del grupo ¿En serio? ¡Sí! La secta de la Sangre Ceniza Cometió muchas atrocidades en el País Oscuro del Oeste ¿Eh? ¿Qué ocurre? Entre los bastardos que cometieron atrocidades en el País Oscuro del Oeste Tú también cuentas ¿Ah? Cho Sa Hyuk ¿Sí? Será mejor que vivas una virtuosa vida He entendido La gente está alegre por eso Supongo que no fue una venganza sin sentido Y el heredero del clan de la Escolta de los Ryushin Solicita reunirse con usted pronto ¿Clan de la Escolta de los Ryushin? Che Sí, son a los que los de la secta de la Sangre Ceniza Les arrebató su clan Viru, ¿y cuando salís con las minas usás la bandana? Eh, sí ¿Sabían que una vez una mina me había dicho Que quería que usara la bandana mientras cogiéramos? Y a mí me pareció un montón Le dije que obviamente que no iba a pasar eso Se escondieron y se enteraron de las noticias Así que han venido a agradecerle al líder del grupo ¿Cuántos enemigos hizo el Lier de la secta de la Sangre Ceniza? Pero hay un pequeño problema La secta de la Sangre Ceniza estaba manejando el clan de la Escolta de los Ryushin Como el clan de la Escolta del Oeste Investígalo a Detach y regresales todo lo que la secta de la Sangre Ceniza les arrebató Entendido Lo haré de inmediato Como era de esperarse Esta vez lo manejará de forma similar Definitivamente es digno de presumir El posadero de Hostel Crestado solicita reunirse con el líder del grupo ¿Qué? ¿Por qué el posadero querría reunirse con el líder del grupo? Cho Sagiok Es mi amigo de la infancia Déjalo Eh, sí Me he entendido Trajiste mucho Recuerdo que te gustaban los dumplings Claro Se me había olvidado en todo este tiempo ¿Qué tal está Punga Yuzzi? Punga Yuzzi Su espada no está del todo bien Así que se la pasa la mayor parte del tiempo recostado en su casa ¿En serio? ¿Sufre tanto dolor? No, está fingiendo su enfermedad No quiere trabajar Ese AYuzzi sigue igual Dogon Ven al grupo de la luna creciente y vuélvete un chef También trae a Punga Yuzzi después ¿Y qué hay de Hostal? Hay muchas más personas en el grupo de la luna creciente Pero es difícil salir a comprar comida cada vez Y la cocina está al nivel de tu Hostal Deberías poder hacerte cargo de él desde aquí ¿Qué? ¿No te gusta? No es que no me guste Pero podría morir a manos de una espada si trabajo aquí ¿De qué hablas? Te vi pelear de inicio a fin Si lo viste, entonces ¿de qué te preocupas? Siento que habrá otra pelea Incluso si tú no peleas, la gente de tu alrededor no lo ignorará Déjame preguntarte esto ¿Qué tan fuerte eres? Escucharé lo que tengas que decir Y luego me decidiré sin terminar Esta miserable vida en el Hostal O trabajar aquí a tiempo completo ¿Cómo podrías saber qué tan fuerte soy? Solo han pasado unos días desde que salí ¿No puedes estimarlo por la secta? Secta, dices Ya veo Aunque no sé qué tan fuerte soy La fuerza de mi maestro es aclamada en el mundo marcial ¿Quién es? Parece una secta famosa Los cuatro grandes malvados Es uno de los cuatro grandes malvados ¿Eh? ¿Cuatro grandes malvados? Si Estoy hablando de los cuatro grandes malvados A los cuales los del Camino Oscuro llaman grandes lords Veneno Embrujo Lujuria Locura Locura Y aquellos que en el Camino Blanco les dicen Los cuatro grandes enemigos capitales Eso dije Ah Sohan Es un alivio que pudiera sobrevivir Si tu maestro llega a venir Avísame con antelación para poder alejarme lo más posible Eso no va a pasar No tienes que preocuparte por eso Es un hombre ocupado ¿Le dirás a todos sobre esto? Así nadie se atrevería a enfrentarte Por ahora no tengo planes de revelarlo No tengo motivos para confiar en la reputación de mi maestro Ya que eso solo provocaría el efecto contrario Oh, tienes razón Si el Camino Blanco se entera de esto Será más problemático Y habrá aventureros que querrán retarte En cualquier caso Sigo teniendo cuidado En la región del Camino Oscuro Hay muchos bastardos como aquellos de la secta de la Sangre Ceniza ¿No cree que podrían intentar tomar el País Oscuro del Oeste Ahora que no está la secta de la Sangre Ceniza? ¿Hay alguna secta criminal de la que debería cuidarme? En el norte está el Lobo de la Espada del Viento del Norte Y en el sur la organización del dragón es la más activa Si el líder de la secta de la Sangre Ceniza perdiera ante alguien Sería muy probable que hubiera sido Ante los líderes de alguna de esas organizaciones El Lobo de la Espada del Viento del Norte Y la Gran Organización Dragón Si el Lobo de la Espada del Viento Y la Gran Organización discuten entre sí Y vienen al País Oscuro del Oeste ¿Qué nos pasaría? ¿Entonces podrías hacerte cargo tú mismo? Dragón ¿Eh? La preocupación no es para el País Oscuro del Oeste Esos bastardos son los que deberían preocuparse ¿En serio? Claro Grandioso Bueno, le dejaré la preocupación a esos bastardos A beber Un hombre que aprendió artes marciales Regresó a su tierra natal después de mucho tiempo Y tomó venganza Hey, Cist ¿Qué historia tan cliché? Uy, Hitler ¿No crees? Estratega, Jin Ang Es tan clásica que me pone la piel de cachina ¿Quién fue el líder que mató al líder del clan de la secta? ¿Quién fue el que mató al líder del clan de la secta de Sangre Ceniza? Aún no encuentro nada Pero el continente oscuro del oeste Que estaba siendo gobernado por la secta de la Sangre Ceniza Ahora debería ser una rea sin gobernante Ya veo ¿Y qué crees que deberíamos hacer? Mandar a un asesino Aunque sea algo costoso La daga voladora de la sombra vacía Será la más adecuada para el trabajo Oh, la daga voladora de la sombra vacía Y gracias, Yami, por avisármelo a las alertas Me había re olvidado Gracias, David Gracias por las subs Eh... Sí El objetivo es alguien que derrotó por sí mismo a la secta de la Sangre Ceniza Y... Ya que se dice que esa persona es joven Sería genial enviar a una asesina, mujer Ay, lo piensan tentar con seducción Bueno, vamos a dejar acá el... El mango este de las espadas